Es sobre Avenida Yrigoyen, esto ocurre en jurisdicción de seccional primera. Ayer pasadas las 18.30 se habrían apersonado cuatro personas en este local donde habrían reducido a quien se encontraba en el lugar, la propietaria. Luego de maniatarla se apoderan de 3.000 pesos en efectivo, una notebook y teléfonos celulares. Tras esto se dan a la fuga, lo hacen a cara descubierta, se trataba de dos personas de sexo masculino, dos de sexo femenino. Aparentemente, y de acuerdo a lo que dice la damnificada, las dos personas de sexo masculino portaban armas de fuego, en tanto una de las de sexo femenino en todo momento se quedó en el acceso al lugar como haciendo de campana. ¿Qué se llevaron desde que esas personas? Se llevaron los 3.000...